Señor, habla mi vida. Señor, te necesito hoy como todos los días. Necesito que hable, Señor, a mi corazón, a mi mente y que tú me enseñes, Señor, la manera correcta para ponerla por obra. Señor Jesucristo, tú eres el centro, tú eres el protagonista de esta reunión, tú eres el protagonista de este momento, Señor. Así que en tu nombre santo, Señor Jesús, nos presentamos delante de tu presencia en esta hora para escuchar tu palabra y poder escudriñarla. En tu nombre, Señor, te damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendiciones. Bueno, gloria al Señor. Aleluya. Amén. Lunes de paseo. Ay, sí, era lunes festivo, así que nos fuimos de paseo. Lunes festivo hay que aprovecharlo al máximo o descansar o dormir, ver una película, no sé, pero aprovecharlo al máximo, que es una bendición hacerlo. Vamos a ir a Santiago 1 y vamos a leer del 2 al 9, al 8. Vamos a ir a Santiago 1 y lo vamos a leer del 2 al 8. Así que si usted tiene Biblia ahí, por favor, ábrala. La Biblia no es decorativa. La Biblia hay que abrirla. Así usted lo vaya a leer en la pantalla. Ábrala Biblia, porque no es lo mismo. Usted en la Biblia señala. Tenga un cuaderno aparte y lo que va leyendo, usted lo que va reflexionando, escríbalo aparte. Tenga lápiz y papel y escriba, va reflexionando y lo que el Señor le va hablando a su mente, a su corazón, escríbalo, porque lo que no se escribe se olvida y lo que se olvida no se pone en práctica, así que hay que hacerlo, por favor. Amén. Así que qué bendición. Vamos a leer la palabra y el Señor nos habla poderosamente en Santiago 1, del 2 al 8. Lo vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es nombre, sobre todo nombre, para que el Señor sea hablándonos en esta madrugada. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, la sabiduría que viene de Dios. Hermanos míos, hermanas mías, hermanos míos, poderosas y poderosos en esta mañana, el Señor nos hace una invitación hoy y todos los días, porque esta palabra está escrita hace mucho tiempo. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y empecemos por este versículo tan maravilloso, pero que ninguno lo quiere digerir ni mucho menos disfrutar. Dice la palabra del Señor, tened por sumo gozo. Y lo hemos hablado mucho, ¿no? Gloriémonos, disfrutemos la tribulación. Nadie lo quiere hacer. Y la palabra vuelve y nos repite, tenga usted por sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas. Hoy puede ser ese día, pasaste un fin de semana, has venido con una serie de situaciones en tu vida que has perdido el sueño por eso, que hasta la fe puede verse quebrada por esas pruebas que se están presentando en tu vida. Pero el Señor dice que nosotros debemos tener por sumo gozo, oígame por sumo gozo. Cuando llegue esa dificultad, cuando a ti te diagnostican una enfermedad, cuando a ti te dicen que hay un problema, cuando a ti te dicen que se presentó una dificultad en tu casa, cuando a ti te cuentan o te das cuenta la situación terrible que está pasando, dile gloria al Señor. Señor, gracias por esta situación. Pero en nuestra humanidad no queremos hacerlo. Porque recuerden que la carne y la vida espiritual se oponen entre sí y ellas no quieren realmente caminar en la misma dirección. La carne te va a trabajar tus emociones y te va a decir qué mala situación, a mí no me va bien, qué horror, a mí nunca me va bien, Señor, ¿qué tengo? ¿Será que me tengo que echar un baño de ruda? Señor Jesucristo, ¿qué será esto? A mí como que me va a tocar ir, subir 20 veces al Monserrate porque es que a mí como que nada me evoluciona, como que a mí nada me fluye. La palabra dice todo lo contrario. La palabra dice que, hermanos, queridos, tenga por sumo gozo cuando se halle, cuando se halle en tiempo presente. No que es que usted se goce cuando ya pasó la prueba. No. Dice, gózate cuando te encuentres. No es que gózate cuando ya pasó. Ah, no, pues qué fácil es gozarme cuando ya pasó la prueba. ¿Cierto? Porque estoy contando el testimonio. No. Aquí se trata de gozarme en el momento en que la vivo. Quien la vive es quien la goza, dice por ahí un festival en Colombia. Pero yo debo entenderlo. ¿Es difícil a veces? No. Es completamente difícil. A veces no, siempre. Mi, mire, es muy difícil. Es absolutamente difícil entenderlo. Por eso estamos en esta búsqueda espiritual. Por eso estamos aquí, entrando en este crecimiento espiritual, en la palabra. Porque Carolina podrá decir muchas cosas, pero ¿qué dice la palabra? Y es muy rico venir a hablar, tú puedes, tú eres capaz. El Señor lucha por ti. Sí, pero hay cosas que nos tocan a nosotros. Y si yo no creo, y si yo no creo, el Señor está ahí siempre. El Señor está siempre. El cuento es qué tanto estoy yo para el Señor. El cuento es qué tanto yo creo en esta poderosa palabra. Porque el Señor dice, nosotros necesitamos disfrutar gozarnos en la prueba. Ah, no, ¿quién se quiere gozar en el problema? No. Lo que pasa es que esta prueba produce fe. Y el Señor necesita que nosotras tengamos fortalecidas y nosotros, para los caballeros, tengamos fortalecidos nuestra fe. ¿Y cómo se fortalece nuestra fe? Pues en la prueba. ¿Cómo aprendo a manejar bicicleta? Pues levantándome y cayendo. Yo no puedo aprender a manejar bicicleta si ando todo el tiempo con la mamá o atrás pegada a la bicicleta. O todo el tiempo con las rueditas chiquitas ahí pegadas de la bicicleta. Me tengo que caer de la bicicleta y volver a levantarme porque eso me va a enseñar a mí y a creer en que yo puedo manejar esa bicicleta. No sé si usted montó bicicleta alguna vez. No sé si usted tuvo infancia normal, como cualquier ser humano, que se montó en una bicicleta y se cayó. Pero que le tocó volver a levantarse porque eran tantas las ganas suyas de querer aprender a montar bicicleta y usted dijo, no, me toca volver a montarme en la bicicleta. Es la única manera. Es la única manera que se puede hacer. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Oiga, nadie quiere tener paciencia. Todos queremos. Ya. Nadie quiere paciencia. Y la fe produce paciencia. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esta prueba que tú estés pasando o que yo esté pasando o que cualquiera en este momento o en cualquier momento de nuestra vida estemos pasando. ¿Qué pasa? Yo sé claramente que esa fe que esa ese momento esa dificultad esa prueba va a producir en mí una paciencia en mi fe porque voy a aprender a esperar en Cristo. Y eso es lo que el Señor quiere con nosotros todos los días. Mire, nosotros no sabemos el manual pero no queremos ejecutarlo que es diferente. Más tenga la paciencia su obra completa para que se hay perfectos y cabales. Ay, Carolina yo quiero llegar a la perfección de Cristo. Carolina yo quiero caminar de la manera correcta con Cristo. ¿Ah, sí? Pues tienes que empezar a gozarte de la prueba. Tienes que empezar a disfrutar porque cuando más tenga la paciencia su obra completa y ¿quién produce paciencia en mi fe? La dificultad. La dificultad. Entonces para que seamos perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría y me encanta mucho esta parte si tú tienes falta de sabiduría si tú te consideras que no estás tomando las mejores decisiones si sientes que la verdad es que yo me siento que estoy dando mucho traspiés tomando decisiones pues pídele sabiduría al Señor. Yo no sé por qué nos volvemos tan temerosos o temerosos a la hora de pedir sabiduría. La palabra del Señor es contundente y dice que el que tenga falta, ausencia, que no tenga sabiduría pídele al Señor porque el Señor dará sin medida, el Señor dará abundantemente. sientes que no estás tomando las mejores decisiones, sientes que ¿cómo debo asumir esta circunstancia que llega a mi casa? Pues yo tengo que empezar a pedir sabiduría. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría pídala a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche, no a algunos. Ay, es que esa persona es tan sabia. No, es que esa persona nació así. No, no nació así. pide sabiduría porque el Señor dará sabiduría ¿a quiénes? A todos sin reproche alguno y le será dada. Pero pida con fe. Vuelve y juega. Aquí todo se traduce en nuestra calidad de fe. Decir creer es fácil. Haz que yo creo. ¿Ah, sí? Qué fácil es creer en la abundancia. Se lo decía el fin de semana en el club de lectura. Ser muy empoderada con la cartera llena es muy fácil. Decir yo puedo con la cartera llena es muy fácil. Pero vaya sea usted empoderada en Cristo con la cartera vacía. Vaya sea muy una mujer convencida muy fuerte con la cartera vacía. Vaya crea en que va a poder hacer las cosas con la cartera vacía. Pero con la cartera llena es muy fácil hacer todo. No, yo puedo. Es que yo soy capaz. Es que yo soy una emprendedora. Es que yo soy una empoderada. Es que yo soy una... Yo sí creo. El Señor a mí sí me bendice. Claro, porque tienes la cartera llena. Pero ve, emprende. Ve, se empoderada en Cristo. Ve, di que tú puedes, pero con la cartera vacía. A ver dónde está tu fe. A ver dónde está. Porque es que hoy decirte que yo soy una mujer empoderada, un hombre empoderado es muy fácil. Pero cuando todo fluye. No es que era muy empoderada y muy empoderada. ¿En quién? En las circunstancias buenas que tienes a tu alrededor. En lo bonito que tienes a tu alrededor. Ay, qué empoderada y qué empoderado eres cuando todo te fluye. Pero llega la dificultad y se te acabó el empoderamiento. Lo siento mucho, pero cuando nos empoderamos en Cristo, nuestras circunstancias no me cambian ni me mueven mi fe porque mi empoderamiento está en Cristo, no en la circunstancia. Porque no podré tener nada hoy, pero el Señor lo da todo. Esa es la gran diferencia. Pero tenemos el mundo lleno así de personas que dicen que creen que son empoderadas, que son exitosas, que son... No, pues qué fácil ser exitoso con toda la mano. Ah, pero empieza de cero. Construye desde cero. A ver si es muy fácil. Ahí es donde tu fe se pone a prueba. Ahí es donde el Señor dice, a ver, ¿de qué estás hecha? ¿De qué estás hecho? Muéstrame. ¿Qué es lo que tanto dices creer en mí? ¿No te estoy viendo? Entonces, miren que el que no tenga sabiduría que la pida es el Señor que la da todos abundantemente. Yo creo que el Señor hace obras grandes en nuestra vida, pero vivir en la voluntad de Cristo es muy complejo porque queremos caminar en nuestra voluntad, no en la voluntad de Cristo. Si ha de morirnos hoy, nos morimos, pero si es la voluntad de Cristo, pero yo no me voy a morir porque es que mi fe no me dio más. La palabra dice que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente a todos y sin reproche y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. El que duda. El que duda. ¿Qué pasa con la duda? La duda es incertidumbre. ¿Qué pasa con la duda? El enemigo de la fe es la duda. Ese es el enemigo de la fe, la duda. ¿Qué es la duda? Es incertidumbre en que no sé qué va a pasar, pero yo le voy a pedir al Señor. No, usted tiene que estar convencida porque la fe es la convicción de lo que no se ve y convicción es estar convencida que el Señor va a hacer la obra a su manera, pero la va a hacer, pero la va a hacer para el beneficio nuestro. No es manipular al Señor, no es pretender que es que yo quiero hacer como yo quiera. No, el Señor hace a su manera, pero yo creyendo. La palabra del Señor a mí me está diciendo, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. Si usted ha ido a la playa y ha visto los movimientos del mar o lo ha visto por una película o ha visto los movimientos del mar, se da cuenta que las ondas del mar son llevadas por los vientos. Como sople el viento, así es la onda del mar. Usted y yo podemos estar caminando en la dirección equivocada porque estamos dejándonos llevar por los vientos que tenemos alrededor. Entonces, X persona dice esto, entonces yo camino en esta dirección. X persona dice eso, entonces yo camino en esta otra. ¿Por qué? Porque aún no estamos cimentados en la palabra, porque aún no vivimos en una convicción de una fe propia, sino que caminamos en la dirección de otro. ¿Correcto? Y mi convicción se llama Cristo. Yo debo estar convencida que el Señor tiene grandes cosas para mi vida, para tu vida, todos los días. es increíble. Amén. Es increíble que yo necesito tenerlo presente. No piense, pues, que quien tal haga recibirá alguna cosa. Si usted no cree que el Señor va a hacer una obra en su vida, pues el Señor no la va a hacer. No porque el Señor no la quiera hacer, sino que el Señor no está donde no le creen. ¿Yo para qué voy a tener una relación con alguien que no me cree? Y eso se llama confianza. Y mi confianza está puesta en Cristo. Si mi confianza está puesta en Cristo es porque yo le he dado todo a Él y Él a mí me ha dado todo. Es que esto es una relación recíproca. Yo doy, Él me da, Él me da, yo doy. Y esto es así. El Señor no es egoísta. El Señor es justo. El Señor es justicia, paz y gozo. Ese es el reino de los cielos. Justicia, paz y gozo. ¿Qué es el reino de los cielos? Justicia, paz y gozo. Ese es el reino de los cielos. ¿Y por qué no le voy a creer al dueño del reino de los cielos? El Señor nos está haciendo una invitación en esta madrugada y espero usted la guarde en su corazón. No dude, no dude de la obra que Dios empezó a hacer en usted. Yo se los decía hace varios devocionales. El enemigo quiere venir a dañar la obra que Dios está haciendo en tu vida. El enemigo quiere venir a dañar la obra que Dios está haciendo en tu vida, poniéndote una duda, presentándose en muchas circunstancias que lo que hacen es ser un talón de Aquiles a tu vida para que tú no creas en la obra que Dios está haciendo. Entonces tú empiezas a querer echar para atrás en vez de echar hacia adelante, empiezas a caminar hacia atrás. Y yo no debo caminar hacia atrás, para atrás ni para coger impulso y menos en Cristo. El panorama se ve gris, no me importa, me gozo el panorama en gris, pero yo he creído que soy una hija del Señor y el Señor va a ser la obra grande, poderosa en mi vida. Carolina, a mí me diagnosticaron o me operaron y estoy padeciendo esta situación. Gloria al Señor, vive el proceso, el Señor está ahí para ti, te ha dado una nueva oportunidad, te operaron, estás en este momento pasando las secuelas de esa cirugía, normal, sigue hacia adelante, cuidando, tomándote el medicamento, alimentándote bien, porque es que esto no se trata de que como yo creo en el Señor, entonces Dios va a hacer todo por mí. No, lo siento tanto, pero hay cosas que nos tocan a nosotros. Cuidarnos nos toca a nosotros, tomarse el medicamento nos toca a nosotros y no es que, ay, pero es que uno depender de una pastilla toda la vez. Es que, si el Señor hizo la medicina, es que si el Señor todo lo ha creado, entonces a veces nos llenamos de un fanatismo y de una religiosidad tan absoluta que luego decimos es que el Señor no me responde, no, es que tú no estás obedeciendo, tú estás pretendiendo que es que Dios nos está dando las herramientas, nosotros usemos las herramientas de la manera correcta. Entonces, estas palabras del Señor dicen, deposita toda vuestra ansiedad sobre Él, depositemos nuestra ansiedad sobre Él, pero es que yo sufro de la tensión, me tengo que tomar la pastilla de la tensión, ay, no, yo le doy al Señor y ya no me la voy a tomar porque el Señor me ha sanado la tensión y ya tiene 53 años, te tienes que tomar la pastilla de la tensión porque es que esto, somos carne y esta carne en su naturaleza se va a deteriorar, recuerden que nosotros fortalecemos en nuestro espíritu porque es que esta carne se va a morir, tarde que temprano esto se va a acabar, se va a morir, pero ¿por qué se murió si Él era tan buen, cristiano? Pero ¿por qué era su momento? Porque el día de morir no es uno solo, pero a veces hay un, pareciera que es que el hecho de ser hijos de Dios nos vuelve eternos, sí, pero no en la carne, sino en el espíritu, la eternidad nuestra no es en la carne, es en el espíritu, debemos ser muy, muy sabios, debemos ser muy consecuentes, analíticos, entonces llega, no, entonces Dios me va a sanar la vista porque yo necesito, si el Señor nos sana, pero al ciego, tú consiguete los lentes para que tengas una mejor visión porque ya se te agotaron porque los usaste mal, con esta tecnología que hoy tenemos agotan más la visión, entonces necesitamos tener lentes de descanso, lentes de lectura, pero eso no significa, entonces, que es que Dios, Señor, tú me vas a dar la vista y entonces ya yo no voy y compro los lentes y yo, ¿por qué? Solamente porque crees que Dios es un jueguito, entonces ahí estamos equivocados en eso, el Señor está para nosotros, pero ha permitido al ser humano avanzar de una manera maravillosa para que tengamos todas las herramientas a la mano para seguir creciendo, importantísimo seguir cuidándonos, importantísimo seguir cuidándonos. ¿Qué me se levantó Salomé? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, mire, si usted tiene una amiga, un amigo, o conoce a alguien que es de doble ánimo, por favor, por favor, entienda que el doble ánimo de esa persona no lo va a llevar a ninguna parte, el doble ánimo de esa persona no le va a permitir crecer ni evolucionar, un día sí, otro día no, un día te amo, el otro día te odio, un día puedo, otro día no puedo, eso es ser inconstante, un día quiero, otro día no quiero, así no es, con Cristo, un día honra al Señor, al otro día no, yo no tengo ganas de ver a Dios, no podemos ser inconstantes en nuestra área espiritual, amén, entonces que el Señor nos ayude realmente a ser conscientes y constantes en nuestra, en nuestra búsqueda espiritual, primero que todo, y por favor, tenga presente estos puntos, primero, tenga por sumo gozo la prueba, no es fácil, pero tenga por sumo gozo la prueba, la prueba produce paciencia a nuestra fe, por favor, pida con sabiduría y si no la tiene, pídala al Señor que la dará abundantemente, amén, cuarto, pida con fe, el enemigo de la fe es la incertidumbre, por favor, pida con fe, el enemigo de la fe es la incertidumbre, cinco, importantísimo, no sea inconstante, no sea inconstante, no sea de doble ánimo, permanezca, porque si no, no va a recibir nada, si usted un día cree, pero al otro día no cree, no va a recibir, necesitamos saber cómo debe ser nuestra presencia en la vida en Cristo, necesitamos entenderlo, mire, son palabras claves y supremamente necesarias en nuestra vida, yo necesito saber que debo creer y vuelvo y les repito, con la cartera llena es muy fácil creer, sin problemas es muy fácil creer, cuando todo camina, por eso es necesario el problema, ay caro, pero es que yo me la paso de problema en problema y Señor, ya quítame problemas porque esta guerrera tuya ya no aguanta más, diremos algunos, pues a medida que llega a la prueba, el Señor está diciéndonos es que tú tienes talento, tú tienes talento, así que no te preocupes, que llegó la prueba, el Señor hará, dependo y espero, todos pasamos procesos, no crea que usted es la persona la única, todos pasamos procesos, yo paso procesos, usted, todos pasamos procesos, el éxito, llegar al éxito, a la cumbre, llegar a ese lugar alto, requiere tiempo, requiere entrega, requiere fe, no requiere que yo sea inconstante, amén, así que vamos a orar en esta hora y vamos a darle gracias al Señor por esta hermosa palabra que el Señor nos ha permitido, que nos ha permitido tener en esta madrugada, qué bendición, la verdad, que nosotros podemos disfrutar al máximo de esta presencia del Señor y nos pasa, nos pasa y decimos Señor pero esta guerrera ya me llame, ya esta guerrera hasta que tira mejor dicho el escudo porque está cansada, nos puede pasar porque a veces decimos Señor porque yo creo que solo la prueba me la mandaste a mí, no, cada uno está viviendo su proceso, cada uno está viviendo su prueba, su fuerza, pero el Señor trabaja en nosotras, así que disfrutémoslo al máximo, ay claro, es que para ti es tan fácil porque la gente es así, cree que para los demás es fácil, esa victimización, es que a mí me tocó la prueba más dura, usted le tocó la más fácil, ay no, no, no se meta en camisas de once varas, respete las dinámicas familiares de los demás, respete las dinámicas de la vida de los demás, usted no sabe, cada uno lucha, cada uno tiene sus luchas, cada uno tiene sus momentos difíciles, si usted está pasando por su mejor momento ahorita, disfrútelo, góceselo, en Cristo, estás pasando por un momento terrible, disfrútatelo, gózatelo, porque es que es muy fácil hablar de Cristo en la plenitud del gozo, es muy fácil, pero qué difícil es hablar de Cristo y hablar de sus bondades y de sus bendiciones en los momentos más difíciles de nuestra vida, amén, qué difícil es hablar de Cristo cuando yo veo que mi hija o mi hijo están pasando por circunstancias difíciles o mi esposo o uno, es muy difícil, amén, entonces necesitamos fortalecernos en el Señor, tenemos poca sabiduría, pidamosle al Señor, amén, vamos a orar en esta hora y digámosle Señor Jesús, gracias te damos en esta madrugada por este tiempo, por esta hermosa palabra, Señor, enséñanos a gloriarnos en ti, enséñanos Señor a tener como por sumo Padre Santo satisfacción y gozo, Padre, aquella prueba que llegue a nuestra vida, porque de todo aprendemos Señor Jesús, Señor, si sentimos que no tenemos sabiduría, te la pedimos a ti en esta hora para que seas tú dando sabiduría, para que hablemos de la manera correcta, actuemos de la manera correcta y vivamos para ti, Señor Jesús, queremos vivir contigo, Padre, y queremos tener un tiempo de bendición contigo, no dudando nada, Padre, porque el que duda no recibe y queremos recibir de tu bendición en nuestra vida, en tu nombre, Señor Jesús, te damos gracias, amén y amén, gloria al Señor, un abrazo gigante para todas y para todos, bendiciones de lo alto, muchas gracias que te conectas desde diferentes lugares del planeta Tierra, un abrazo y bendiciones de lo alto, mañana tengo una poderosa invitada que ha crecido y que ha estado y que el Señor ha trabajado y hablado en ella y mañana voy a tener una invitada y tenemos devocional, de poderosa en intimidad con Dios, así que usted se conecta por favor y gracias por sumarse a este hermoso devocional. Bendiciones de lo alto, Dios les bendiga, bendiciones, amén, bendiciones mi Juan, salúdame Mari, un abrazo gigante para ti, para todos allá en Cali, Dios les bendiga, Maxi Cabello, bendiciones, mi Gabi, bendiciones, bendiciones para todas, un abrazo gigante, Lorena, Mille, Mille, Marlin, Luis, bendiciones a todas, chao, nos vemos mañana, recuerden, el devocional queda en Facebook, en YouTube, en YouTube queda el devocional para que lo compartan con alguien que lo necesite, amén, un abrazo gigante para todas, bendiciones, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios mío, Dios les bendiga, un abrazo. Nada nos detiene.